El día de hoy en The Perfect Miss te traemos la presentación de cada una de las candidatas que participarán en Miss Universo Guatemala 2023, cuya ganadora va a representar esta gran nación centroamericana en la próxima edición de Miss Universo que se realizará en El Salvador. Estas bellísimas candidatas van a representar a cada uno de los departamentos que componen a la República de Guatemala y en este evento transmitido por TV Azteca Guatemala se impusieron las bandas a las participantes. Y aquí tenemos a Melanie Michelle Kohn que anteriormente ha representado Guatemala en Miss Grand International 2013. Presentamos a Hassel Adriana Zúñiga Reyes, representante de Izabal. ¡Gracias! 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 Presentamos ahora a María Dolores Monzón Sanchinelli, representante de Chimaltenango. ¡Gracias! Recibamos ahora a Dayana Clarisa García del CID, representante de San Raimundo. Presentamos ahora a nuestra siguiente candidata, Melanie Michelle, con Beck. Representante de la Ciudad Capital. Gracias. 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 Presentamos a nuestra siguiente candidata, Alani Rebeca Rivas Lemus, representante de que se acabara. Gracias. 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 Para nuestra siguiente candidata, Ana Camila Castillo Velázquez, representante de Zacatepeque. Gracias. 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 Recibamos a nuestra siguiente candidata, Melanie Victoria Herrera Marroquine, representante del departamento de Guatemala. Hola. Gracias. Presentamos a nuestra siguiente candidata, Karen Sofía González Sandoval, representante de Santa Rosa. Gracias. 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 Vamos a nuestro primer grupo de seis candidatas con un gran aplauso. Muchísimas gracias a nuestro primer grupo de candidatas oficiales. Es momento de seguir conociendo más belleza, belleza guatemalteca. Recibamos ahora a nuestra siguiente candidata, Brianna Corina Errarte Barrios, representante de Guatemala en Estados Unidos. Recibamos ahora a Dayana Estefanía Gallardos y Fuentes, representante de la región Guatemala Centro. Presentamos ahora a Estefany Yulisa Valenzuela Castro, representante de Jalapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presentamos a nuestra siguiente candidata, Cielo Keila Estefany Pereira Caal, representante de Alta Verapaz. Música 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 Recibamos ahora a Evelyn Gamali Tejada Rivas, representante de Santa Catarina Pinula. Música 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 ¡Gracias por ver el video! Representante de Guatemala en Estados Unidos Dayana Estefanía Gallardos y Fuentes Representante de la Región Guatemala Centro Estefany Yulisa Valenzuela Castro Representante de Jalapa Cielo Keila Estefany Pereira Caal Representante de Alta Verapaz Y Evelyn Gamalik Tejada Rivas Representante de Santa Catarina Pinola ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Brianna Corina Herrarte De Guatemala en Estados Unidos Dayana Estefanía Gallardos y Fuentes Representante de la Región Guatemala Centro Estefany Yulisa Valenzuela Representante de Jalapa Cielo Keila Estefany Pereira Representante de Alta Verapaz Evelyn Gamalik Tejada Representante de Santa Catarina Pinola Jassel Adriana Zúñiga, representante de Izabal Evelyn Chantal Donis, representante de San Juan Zacatepeques María Dolores Monzón Sanchinelli, representante de Chimaltenango Dayana Clarisa García, de San Raimundo y Melanie Michelle Convec, de Ciudad Capital Ellas son las 16 candidatas oficiales en esta edición de Miss Universe Guatemala la edición número 52 del Miss Guatemala Universo representantes de distintos municipios y departamentos del país que fueron inscritas luego de un gran casting nacional por supuesto, casting que promovió TV Azteca Guate Ahí las tienen, conózcanlas ellas son las candidatas de esta edición inicia la temporada de belleza y por supuesto transmitido por TV Azteca Guate De nuevo ese aplauso para despedir a nuestras candidatas muchas gracias, una gran presentación Más fuertes aplausos amigos Más fuertes aplausos amigos